Tengo un grito de júbilo realmente fuerte para Jesús Señor quien esta mañana Tu nombre sea exaltado Señor Dilo así Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber Lo que es tu amor Y esas palmas Dilo una vez más Jesús Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber Lo que es tu amor Ahora palmas dos veces Pap, 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 pap Que se oiga como un río de alabanza en el cielo Donde escribo mi vida sin ti Como hago historia así Donde encuentro respuesta así Donde encuentro respuesta y amor De encontrar otro día mejor Donde encuentro el reto sin ti Como abrazo la vida así Donde encierro mi amor para ti Como alzo el reto así Jesús, no me puede faltar tu amor Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber No me dejes morir sin saber Lo que es tu amor Naranarananana ¿Dónde está mi camino sin ti? ¿Cómo alcanzo mis sueños así? ¿Dónde sacio mi ser de saber? El destino que tiene mi ser ¿Cómo toco el mundo sin ti? ¿Dónde pongo la luz que hay en mí? ¿Dónde escribo mi amor para ti? ¿Por qué sé que esto no tiene fin? No sé yo Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber ¿Otra vez? Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber lo que es tu amor Tú eres la melodía La que nace día a día El manantial de mi vida La fuente de mi alegría Tú eres la melodía La que nace día a día El manantial de mi vida La fuente de mi alegría Jesús, no me puede faltar tu amor ¿Están listos para saltar una vez más? Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber lo que es tu amor Jesús, no me puede faltar tu amor Es lo único que quiero en la vida No me dejes morir sin saber lo que es tu amor No me dejes morir sin saber lo que es tu amor A ver, las palos dos veces ¡Vamos!